Uno de los primeros puntos es que no se suspenda la ayuda alimentaria a nuestro comedor y merendero, que después del 10 de diciembre se ha cortado a nivel provincial y nacional, y estamos en emergencia alimentaria, donde fue una ley aprobada por unanimidad por el Congreso, y que para nosotros es imprescindible que los merenderos y comedores sigan funcionando a nivel provincial y a nivel país, y eso es preocupante, ya que nosotros somos los que le estamos poniendo el pecho y el hombro a esta situación de crisis que estamos llevando adelante. Otro es que queremos que estemos incluidos en los programas de refacción de escuelas, que hace poco el gobierno provincial hizo un convenio con el gobierno nacional, ya que nosotros que estamos trabajando hace más de tres años en las escuelas, no hemos sido convocados y no sabemos a quién va dirigido o si van a ser dirigidos para los amigos de estos funcionarios. Así que eso es preocupante y que otra vez sigamos con este clientelismo y que estos programas que son de los trabajadores de la economía popular no lleguen a los que tienen que llegar. También estamos por un reclamo de los programas socioeducativos en la provincia, que hasta ahora, hasta el momento, no han sido renovados, y nosotros llevamos adelante hace más de tres años, y bueno, es preocupante también porque es donde le estamos dando contención a nuestros niños en los distintos merenderos y comedores de la provincia del Chaco. Y también estamos preocupados por el aumento desmedido de los precios de estas grandes cadenas de supermercados, que realmente es impresionante, más del 10% ha aumentado en estos últimos dos meses, y seguramente que si siguen aumentando los precios, va a seguir aumentando la pobreza. Y este gobierno vino a descender la pobreza, pero resulta que hasta ahora cada vez más pobre hay, y cada vez es terrible la situación que estamos viviendo en el Chaco y en la República Argentina. Gracias.